Diferenciación a través de fortalezas en el rubro digital En 2019, la empresa Rexty nos encargó de desarrollar el proyecto de renovación de su marca. Rexty es una startup fintech de cambio de divisas que inició sus operaciones en 2017 y atiende en todo el Perú. Su servicio consiste en el cambio de moneda online de dólares a soles o viceversa, y su enfoque es trabajar de forma rápida, fácil y segura con el mejor tipo de cambio del mercado. Este servicio se brinda en dos líneas de negocio. Línea comercial, la cual atiende a personas naturales, y Rexty Business, la cual atiende a clientes corporativos. Adicionalmente, cuenta con una tercera línea de negocio llamada Rexty Scan, la cual permite conocer los antecedentes financieros de otras empresas. Rexty Scan permite analizar a potenciales socios, proveedores o clientes para una mejor toma de decisiones gerenciales al momento de formar alianzas corporativas. La primera fase del proyecto consistió en la recopilación y el análisis de información acerca de la empresa y su público objetivo, con el fin de determinar los objetivos del proceso de rebranding. Asimismo, hicimos un análisis de la identidad que la empresa había utilizado hasta entonces, particularmente en medios digitales, que era el medio más usado por Rexty. Como parte de este análisis, evaluamos también otros puntos de contacto frecuentes que la marca empleaba para mejorar su posicionamiento, como ferias, presentaciones y exposiciones. Durante esta etapa, fijamos una serie de metas primarias y objetivos secundarios en conjunto con nuestro cliente, con el fin de validar la eficiencia del proceso en el corto, mediano y largo plazo. Se estableció, como meta principal del rebranding, conseguir que Rexty proyectara adecuadamente sus diferenciales y su lugar en el mercado. Hasta ese punto, la identidad que empleaban no había logrado comunicar correctamente los valores de marca ni sus atributos comunicativos. Pero en el proceso de desarrollo, nuestro equipo estratégico identificó también una serie de obstáculos particulares para el proyecto, la cual debíamos resolver para conseguir todos los objetivos propuestos. De entre estos obstáculos, tres requerían de especial atención. En primer lugar, Rexty contaba con dos líneas de negocio principales, una dirigida al público general y otra exclusiva para clientes corporativos. Sin embargo, por un problema comunicativo, la audiencia no diferenciaba correctamente entre los dos servicios. En segundo lugar, Rexty no había logrado proyectar adecuadamente uno de sus principales diferenciales, la rapidez de su servicio. Este valor agregado, que era una parte fundamental de la experiencia del usuario, no se transmitía a nivel comunicativo. Y en tercer lugar, debido a que el canal operativo de Rexty era digital, debíamos realizar un análisis exhaustivo de medios virtuales, recopilando datos y cifras reales de diversas plataformas y redes sociales. En este entorno, el exceso de información significaba que debíamos ser muy meticulosos para lograr un análisis preciso. Este nivel de complejidad añadido hizo que el proceso de investigación requiriera de un alto grado de precisión y exhaustividad. Sin embargo, también nos permitió realizar un análisis muy profundo y detallado de los diversos atributos que proyectaban las diferentes empresas de la industria. Detectamos, por ejemplo, que muchos atributos como lo digital, la amigabilidad o la cercanía se repetían de forma innecesaria a lo largo de la categoría. Asimismo, identificamos atributos que, pese a ser recurrentes, resultaban necesarios para el rubro, como la seguridad, el cual se repetía constantemente debido a que se trataba de una de las principales precauciones de los usuarios. Finalmente, identificamos también oportunidades en atributos que pocas empresas del sector estaban empleando y que podían ayudarnos a cumplir nuestros objetivos de diferenciación, así como lograr un posicionamiento estratégico como la eficiencia y la rapidez. Esta investigación tomó en cuenta no solo el comportamiento de la competencia, sino también el comportamiento del público objetivo y las fortalezas de la empresa, tanto a nivel de servicio como de potencial de proyección comunicativa. A partir de los resultados de este proceso de investigación, definimos cuatro atributos de marca basados en las fortalezas de Rexty que nos permitieran lograr una adecuada diferenciación y el posicionamiento que nos habíamos propuesto. Estos cuatro atributos consistieron en Seguridad Un atributo necesario de la categoría debido a ser la principal inquietud de los usuarios. En el caso de Rexty, se proyectaba a nivel de servicio, en su registro, en la entidad reguladora de las instituciones bancarias y de seguros en el Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS. Profesionalismo Uno de los principales beneficios de Rexty era que brindaban un trato personalizado al usuario, se enfocaba en sus necesidades y casos específicos. Este nivel de compromiso y de calidad en el servicio proyectaba profesionalismo para cada una de sus operaciones. Eficiencia El principal diferencial de Rexty era la velocidad de sus transacciones, sin sacrificar por ello seguridad. Esta eficiencia en el servicio proyectaba también una excelente experiencia para el usuario. Conectividad Rexty no solo era una plataforma práctica, sino que permitía a los usuarios una conexión con la economía y con la información financiera. Además, daba a los usuarios corporativos acceso a la información para una mejor toma de decisiones. A partir de estos cuatro atributos, construimos una estrategia comunicativa y desarrollamos un concepto de marca que se centró en destacar la capacidad de Rexty para brindar soluciones rápidas, seguras y eficientes a sus clientes en un entorno profesional y confiable. Elegimos centrarnos en comunicar la eficiencia operativa del equipo de Rexty. Este valor, al proyectarse visualmente con orden y dirección, nos brindaba la oportunidad de reforzar su imagen como una startup profesional y confiable, capaz de operar en los más altos niveles del sector en el entorno digital. Para hacerlo, convertimos el concepto del servicio en un atributo comunicativo. Las transacciones que se realizaban en la plataforma eran rápidas y seguras, y elegimos proyectar esta experiencia de usuario con una promesa de marca. Rexty ofrecía mucho más que solo confianza, ofrecía operaciones eficientes. A partir de este concepto de marca, desarrollamos los elementos de la identidad visual. Como parte de nuestro proceso de investigación, analizamos el comportamiento cromático de la categoría para elegir los colores que emplearíamos para Rexty. Como resultado, identificamos un exceso de los tonos azules en la competencia, el cual se explicaba por la intención de proyectar lo digital de forma visual. También identificamos oportunidades en los colores cálidos como el naranja. También consideramos la paleta cromática que la marca había usado hasta el momento, la cual, pese a estar ya posicionada, no comunicaba los valores que la empresa deseaba y tenía problemas de diferenciación. Finalmente, optamos por conservar el color azul, ya que era necesario para asociar la marca de manera rápida en entorno digital. Pero variamos la tonalidad para potenciarlo y hacerlo más moderno y vibrante, lo cual nos ayudaría a diferenciarnos de las demás marcas que la empleaban. También decidimos agregar un color complementario que ayudara a proyectar otro tipo de valores, como frescura y calidez, manteniendo a su vez el atributo de profesionalismo que Rexty debía comunicar y ayudándonos a diferenciarnos rápidamente de la competencia. Para la construcción del logo, decidimos mantener el escudo, un elemento que Rexty ya había posicionado. Mientras la competencia empleaba signos de monedas en su mayoría, el escudo nos permitía no solo diferenciarnos, sino también transmitir valores como seguridad y profesionalismo. Sin embargo, optamos por eliminar el halcón, ya que, pese a que como animal simbolizaba la rapidez, esta asociación no era tan cercana en un entorno digital. Empezamos por sintetizar el escudo de una forma más sencilla, para hacerlo pregnante, ligero y moderno. Para transmitir eficiencia, rapidez y dinamismo, desarrollamos un ícono lineal que transmitiera la sensación de movimiento. Para transmitir la conectividad y representar la forma en la que las operaciones pasan a través de Rexty, decidimos articular las líneas a través de un punto central. Finalmente, realizamos ajustes para estilizar las formas y refinar el ícono. Esta atención al detalle y cuidado con la expresión visual nos ayudó a proyectar el atributo de profesionalismo. El logotipo, construido sobre una base tipográfica de sans serif geométrica, expresaba modernidad y sobriedad. El resultado final es una marca que comunica su profesionalismo, rapidez y dinamismo a primera vista, y que expresa simbólicamente la conectividad y la seguridad de las operaciones brindadas por Rexty. Sin embargo, elegimos enfocarnos en un sistema de marca que fuera más allá del logo para expresar estos valores. Entonces, tomamos el concepto de las líneas conectadas a través de un punto central y lo convertimos en un elemento gráfico que pudiera emplearse en otro tipo de aplicaciones y espacios comunicativos. Además, partiendo de ese mismo concepto gráfico, desarrollamos otro tipo de elementos, como iconografías, números y aplicaciones diversas. Una vez definido el sistema visual, lo aplicamos en las diversas piezas que emplearía la marca, como material impreso, medios digitales y publicidad online. De esta manera, Rexty sería reconocido no solo a partir de un único elemento como el logo, sino por todo un sistema de marca. Para la tipografía de marca, elegimos Axiforma, una tipografía geométrica moderna tan práctica como expresiva, cuyas formas cuidadosamente diseñadas ayudaban a transmitir amigabilidad sin renunciar a un enfoque profesional y digital. Axiforma, además, tiene la ventaja de tener una gran diversidad de pesos y caracteres, lo que nos permitió, a partir de una sola tipografía, generar una variedad de aplicaciones para distintos medios y canales. El resultado es una marca que cumple con las metas propuestas al inicio del proyecto y que, además, transmite todos los atributos y valores que, a partir de nuestra etapa de análisis y conceptualización, identificamos como necesarios para una marca que busca desenvolverse, diferenciarse y crecer en el mercado. A través de su nueva identidad, Rexty no solo transmite sus diferenciales y fortalezas a clientes potenciales, sino que construye para sí una identidad y un espacio en el mercado desde su capacidad, profesionalismo y eficiencia operativa. Además de potenciar a la marca en su aspecto comunicativo, nuestra estrategia nos ayudó a brindarles mayores recursos para que, a nivel interno, este cambio pudiera ser comunicado y aplicado en diferentes puntos de contacto con el cliente. De esta forma, Rexty no solo se diferenció visualmente, sino que la comunicación de su promesa de marca se volvió más clara, directa y consistente. Rexty no solo se diferenciar a la marca en su aspecto de 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 la marca.